No hubo fiesta, pero por toda la casa aparecen trastes sucios todo el día. Trastes y más trastes. Bueno, salvo me salva. Solo un puñito hace tan de espuma que su poder corta grasa alcanza para lavar vasos, platos, cacerolas, todo y hasta sobras. Ya está la gelatina. Se hambrezaron otra vez. Y eso que no hay fiesta. Yo también quiero. Con solo un puñito, salvo me salva.